La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, West Valle, intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en expendios de alimentos y bebidas en 34 municipios de competencia departamental con el fin de evitar afectaciones a la salud de los vallecaucanos. Como resultado de estas visitas realizadas se ha hecho el decomiso, congelamiento o destrucción de más de 847 unidades de alimentos y bebidas alcohólicas, entre otras causales por fecha de vencimiento expirada, no cumplen rotulado, no cuentan con registro sanitario, las condiciones de almacenamiento son inadecuadas y ya se encuentran deteriorados. La más reciente medida sanitaria de seguridad se cumplió en el municipio de Río Frío, donde fueron destruidos 100 productos alimenticios por tener fechas de vencimiento expiradas. Se recomienda a la comunidad verificar las fechas de vencimiento, los registros sanitarios, para tener la seguridad de que están llevando un alimento inocuo a sus viviendas. De los productos que más se decomisan tenemos galletas, salsas, pasteles, alimentos infantiles, chocolates, café. La West Valley ha realizado visitas de inspección a 11.000 establecimientos, de los cuales el 87% obtuvieron concepto sanitario favorable en cumplimiento de la normatividad. Más de 12.000 personas, entre expendedores ambulantes, manipuladores de alimentos de restaurantes y madres comunitarias han sido capacitadas en buenas prácticas de manipulación de alimentos como acciones complementarias a los operativos. 353 gatos y perros de cuatro municipios del Valle se han beneficiado con el programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía, con las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Salud y la Oficina de Gestión Social. En conjunto con la Secretaría de Salud, María Cristina Lesmes, estamos realizando unas jornadas de tenencia responsable de mascotas y además gracias a las donaciones que han hecho a nuestra Donatón Salvando Huellas, estamos realizando 100 esterilizaciones por municipio en dos jornadas. Ya llevamos en estos momentos cuatro municipios. En las veredas Campo Azul y el Bosque Bajo en Caicedonia, 99 animales fueron beneficiados. En Bugalagrande, 94 felinos y caninos. En Andalucía y Alcalá, 80 en cada municipio. En esta jornada no solo se esterilizaron a gatos y perros, sino que a sus dueños se les explicó la importancia de la tenencia responsable y se les pidió estar atentos a la vacunación. Que los animales a cada momento no estén quedando embarazados porque se llenaría la casa mucho de gaticos y como son muchos, entonces toca llevárselos y regalarlos o muchas veces hay personas que los regalan a unos amigos, otros llegan y los botan o los echan a una cajita no, llevárselos por allá para donde llega una casa y lo dejamos por ahí que alguien lo coge. Entonces da mucho pesar y lo mejor para esto es que el gatico esté esterilizado para que no queden embarazos. Los cuidadores agradecieron al gobierno del Valle por llegar a los sitios con mayor cantidad de felinos y caninos. Muchísimas gracias porque se preocupan por la salud de las mascotitas, usted sabe que ellas son muy lindas y para una compañía para uno y hay que cuidar siempre de ellas. 36 ingeniosos estudiantes de segundo y quinto semestre de diseño gráfico y diseño industrial de la Academia de Dibujo Profesional crearon novedosos proyectos que beneficiarán a las comunidades afro del departamento. Acuna, un modelo piloto de incubador artesanal para las parteras del Pacífico, hacen parte de los elementos fabricados. En diseñar Acuna tuvimos que adaptarnos a las costumbres de las parteras, a diferentes ambientes, totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados, pero fue muy chévere la verdad todo este trabajo, esperamos que nuestro proyecto se pueda llevar a producción masiva, que todas las parteras se puedan beneficiar de nuestro producto Acuna. Este convenio entre el gobierno departamental y la institución también favoreció a siete emprendedores del programa Etnias Pro con el diseño de identidad corporativa para sus emprendimientos. Ha sido un escenario muy interesante por dos asuntos fundamentales diría yo, uno la Secretaría de Asuntos Étnicos está centrada en reconocer la memoria, la identidad, los procesos culturales y nuestra institución, como institución técnica profesional, está muy interesada en que la actividad académica tenga una respuesta y una evidencia a soluciones de problemas de nuestro medio. Tenemos un resultado que permite evaluar de manera positiva lo que ha sido este memorando de entendimiento y que nos permitirá con los secretarios de estos étnicos seguir aportándole al conocimiento de nuestras comunidades étnicas en territorio. Además de Parteras y Etnias Pro, otros dos programas de la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle recibieron cuadros que ilustran la identificación étnica y el no racismo, juegos y cartillas que ilustran cómo registrarse a consejos comunitarios. La gobernación del Valle del Cauca amplió por dos meses más el plazo para el pago del impuesto automotor para los contribuyentes con vehículos matriculados en el departamento. Teniendo en cuenta que los contribuyentes tienen otro tipo de cargas dinerarias que hacen que no tengan como esa posibilidad económica y que esto les genere una tensión respecto a todas las obligaciones que tienen, tomó la decisión de ampliar el calendario para el impuesto a vehículos automotores. El nuevo calendario quedó establecido de manera que el plazo para los vehículos con placas entre 000 y 333 vence el 31 de agosto, del 034 al 666 vence el 30 de septiembre y las placas que están entre el 667 y el 999, al igual que las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, tendrán como plazo máximo el 31 de octubre de 2022. Los canales de pago, como siempre, no han cambiado, son los mismos, entonces pueden acercarse a los puntos de atención que tiene el departamento en los municipios, en el plazo de San Francisco, o si no, desde el punto de vista de la página web, ubicando el ícono del impuesto de vehículos y pueden llegar hasta hacer el pago por PSE. Los contribuyentes que realicen el pago a través de oficinas bancarias contarán con la habilitación de los bancos Occidente, Bogotá, Avevillas Popular, Banco Meva y Da Vivienda. ¡Vivir en el Valle es un goce! Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gobernación del Valle del Vir şehir. Gracias.